Amigos de Vinaros y alrededor, esto es muy importante porque abarca más gente. El día 16 de febrero por la noche voy a estar con Eva Soriano, la gran esperanza blanca de la comedia de nuestro país, en el club de tenis Vinaros. Lo meritorio de la actuación es que yo llego caminando, estoy saliendo ahora de Barcelona y chino, chano, 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 yo creo que para el 16 ya estoy ahí. Voy con la mochila, tengo Sherpas, van detrás, ahora no os veis. Nos vemos ahí.